Tras una fiscalización efectuada por la Ceremia de Salud y el Servicio Agrícola y Ganaderos SAC, se detectaron deficiencias en el matadero de Porvenir. El recinto se encuentra sin funcionar desde hace casi dos meses. De manera transitoria, el faenamiento estará a cargo del frigorífico Simunovic. Por el momento, se buscarán soluciones, entre ellas la implementación de mataderos móviles. Hay una experiencia en la sexta región. Son mataderos que se fabrican en Canadá y en Uruguay y que permiten un faenamiento acorde con la producción que tiene Porvenir. El consumo de vacuno y de ovino en Porvenir tiene una cuota que está entre los 800 animales que significan ovino y bovino también un número determinado. Esta infraestructura permitiría dar solución al tema del faenamiento interno. Ante el temor a un desabastecimiento en la provincia de Tierra del Fuego próximo a la fiesta de fin de año, ya se tomaron las precauciones respectivas. En estos momentos también el frigorífico está entregando a los carniceros pollo, vacunos y cerdo. Es decir, están las necesidades en términos estrictos con soluciones. Ahora, lo que nos preocupaba era sobre todo el faenamiento ovino de cordero, pensando Navidad y Año Nuevo. Bueno, eso también esta semana lo dejamos establecido, de que el frigorífico va a ser una faena especial para poder tener este carne, ¿cierto?, para las fiestas de fin de año. Se espera que el inconveniente se solucione lo antes posible y así no siga causando problemas a los carniceros.